¿Qué pasa, chavales? Una temporada más. Nos vemos en la cocina, ¿dónde si no? Yo con 100 kilos menos, pero con mini-garcitas nuevas con mucho peso. ¿A que estoy hecho un pincel? Si es que la tele no engorda, ¿eh? Robin Food. Nueva temporada. El lunes 30 de septiembre en ETV2. ¡Viva Rusia!